Música Juliatán, Sinaloa, esta mañana fue reportado por vecino un auto que se encontraba volcado en la calle José Natividad conocida como la 14 y la calle Alberto Roam en la colonia Quiles Erdán. Los hechos tras la llamda de los vecinos aproximadamente a las 6 horas, policías de transito arribaron al lugar por lo que confirmaron el reporte antemencionado. El auto con PLK su VML 10-33 color arena fue localizado volcado con las llantas sobre un costado, al parecer el vehículo circulaba de norte a sur y por razones de conocidas perdió el control lo que provocó que se impactara con un poste de luz para después quedar sobre el lado del piloto. En el lugar no se encontró ningan herido. En el interior del auto se localizó una cartena que contaba con una licencia de conducir a nombre de Rodolfo N., además había botes de bebidas alcohólicas en el interior y exterior del vehículo, es importante mencionar que Cruz Roja no tiene reporte de personas erids que pudieran haber viajado en el auto. La unidad fue trasladada a la pensión, en esta nota, Kulaikán Aquiles Erdán carro volcado.